1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ya me escuché tranquilo, el ángel frágil de mi soledad Volver a tener aquí el respiro que no nos hacía sonar Momentos empasionados en el bosque les hicieron daño Después de los que partamos, entregue la felicidad Pocas páginas tranquilos por el lado triste de esta realidad No me los consejos sobran y las ilusiones se quedan atrás Porque yo no busco explicación, a ver si pienso no hay descontrol O que basta solo una fuerza en esta visión No puedo acceder que fuiste la que ayer me ilusionó Hoy todas mis pesadillas son el legado de tu tensión Hoy todas mis pesadillas son el legado de tu tensión ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y cómo pasará? Los recuerdos quedarán atrás Si te busco y no te encuentro como antes, todo lo mismo ya verás Que todo pasará, pues el silencio debe de llegar En tu recuerdo triste soledad Más tristeza exista y no poderte ver como antes Más triste, boli, 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 boli Bas bạn loaded睡 clip. Oroir, bélé, boli, bol tú, boli, 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 boli la statistici, boli, boli, boli Lu, spre, boli, boli, boloi, boli, 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 bolu, boli, boli, boli.... No puedo aceptar que fuiste, la que ayer me ilusionó Hoy todas mis pesadillas son el encanto de tu traición Hoy todas mis pesadillas son el encanto de tu traición Hoy todas mis pesadillas son el encanto de tu traición Gracias por ver el video